loca por mí oración para dominar a la persona amada hoy te invoco mi gloriosa santa muerte dueña de los hilos del dominio de la vida patrona cumplidora de lo que el necesitado pida manifiesta tu poder ante esta petición mía hoy acudo a ti mi niña blanca para pedirte que me ayudes a conquistar el cuerpo alma corazón y espíritu de tráeme su cuerpo domina su alma endulza su corazón y desespera a su espíritu enséñale el camino muéstrale y convéncele de que es conmigo con quien pertenece que todo pensamiento y todo sentimiento sea para mí amánsala y vuelve la loca por mí entrégame su corazón porque merezco ser feliz y es con ella con quien yo deseo estar desespera la que no viva tranquila si no es conmigo a su lado que me piense y me desee que no haga más que pensar en mí que venga y me haga el amor para que se dé cuenta que si nos proponemos podemos ser felices porque yo la amo como ella me ama a mí una vez juntos bendice nuestra relación mi niña blanca para que nada ni nadie pueda contra nosotros amén santa muerte después de la oración se recomienda encender la veladora como símbolo de ofrenda y conexión espiritual esta veladora puedes adquirirla en la página web www.basilicasantamuerte.com diagonal tienda nota no hacemos envíos al adquirir tu veladora deberás llamar al 323 391 53 75 la veladora será encendida en un ritual que se lleva a cabo cada martes y viernes a las 8 de la noche